Ven a la fiesta del fiesta. El viernes 18 de mayo te queremos ver la cara. Tus artistas preferidos, los que escuchas en Canal Fiesta, estarán el 18 de mayo en el Palenque de Sevilla. Consigue ya tu entrada gratis de 10 a 2 y de 4 a 8 en el pabellón de la RTVA en la isla de la Cartuja de Sevilla o en tu emisora de Canal Sur. La fiesta del fiesta. No te quedes fuera. Apúntate. Prepárate. Canal Fiesta Radio.